Fin de semana típico en el fútbol provincial, partidos que se adelantan y alteran la jornada en tercera división y en la preferente autonómica. El Barbadás es el primero en ponerse en marcha, los de Jorge Regal juegan mañana en Acoruña ante el final del Deportivo. Rival exigente para un Barbadás que se sacudió la presión de las derrotas la pasada jornada, pero con solo 5 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. En la preferente autonómica alza el telón de la jornada en Nogueira, le toca visitar al Estradense mañana a las 5 de la tarde. Ya el domingo juegan los otros tres representantes urensanos, Larenteiro también lo hace a domicilio, visitará a Latios y completan la jornada el Berín Pontevedra y el barco Vilalonga.